Nosotros los datos, escrutados el 100% de las mesas, tenemos alrededor de 300 votos. Estamos hablando de menos del 1%, 30 a 29.1 aproximadamente. A favor de Frente para la Victoria. Sí, muy pareja, pero que bueno, si bien los objetivos en las PASO es poder cumplimentar con el 1,5 del padrón de los votantes, nosotros, y lo he dicho en alguna oportunidad, que creo que esto iba a ser un fiel reflejo de lo que podía pasar en octubre. Entonces, indudablemente va a ser una elección muy polarizada, donde DASNEV ha hecho una elección muy importante, incluso a nivel provincial, que ha sacado más votos que el candidato presidencial Daniel Scioli. Pero en nuestra ciudad, creo yo también que la figura del candidato a presidente Daniel Scioli tuvo una elección muy importante también. El ISECH habló de votos castigos hace algunos minutos en su conferencia de prensa, tanto como para Máximo Pérez Catán como para usted, ¿cómo analiza también esa situación? No sé si como voto castigo. Creo que no es una mala elección. No ha habido corte de boleta tampoco con respecto a la figura de Mario DASNEV. Cuando uno analiza la diferencia de votos que tiene el precandidato gobernador DASNEV con respecto a nuestra fórmula de la intendencia, son los votos que ha sumado más que nada unido y organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!